¡Estás escuchando a DJ Dash! ¡Dale play! ¡Estás escuchando a DJ Dash! Ya van más de tres meses que te dije lo que siento Tengo un celular y un correo punto com Solo házmelo saber que decides sí o no Mándame una foto o un mensaje de texto Que quiero saber qué hago con mis sentimientos Manda una postal o un anuncio por la radio Mándame al infierno o escríbeme en tu diario Ya se me fue diciembre y también carnavales Y tú que no respondes Mira niña eso no se va Si eso no, no importa, puedo vivir con eso Pero dale una respuesta a este corazón travieso Tengo un celular y un correo punto com Solo házmelo saber que decides sí o no Mándame una foto o un mensaje de texto Mándame una postal o un anuncio por la radio Mándame al infierno o escríbeme en tu diario Mándame una foto o un mensaje de texto Que quiero saber mamita si vienes conmigo ahorita Mándame una postal o un anuncio por la radio Mándame una postal o un anuncio por la radio Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoce un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Y dime si volverás o si te alejarás Tal vez te arriesgarás a vivir junto a mí una vez más Dejemos todo atrás No es tarde de verdad Abrázame fuerte y dime que eso nunca tuvo un final Amor Sin ti me hace falta el aire y todo en mi confusión Hey, hey, hey Habremos No dejemos que eso cabe Todo tiene solución Quédate en una arrepentida Sé que juntos no podemos volar Si te vas de cara Eso estaré junto a la mitad Desde luego no te quiero perder Háblame que hoy yo te escucharé Estaré a tus pies Solo dime lo que tengo que hacer Dime si volverás o si te alejarás Tal vez te arriesgarás a vivir junto a mí una vez más Dejemos todo atrás No es tarde de verdad Abrázame fuerte y dime que esto nunca tuvo un final Amor Sin ti me hace falta el aire y todo en mi confusión Hey Habremos No dejemos que eso cabe Todo tiene solución Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Ya no puedo más, baby Ven junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío Muy bien pronto me voy a morir ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Ya no puedo mas, baby Y me gusta a mí, que me estoy muriendo, me mata el vacío Cuando vuelve pronto, me voy a morir Hoy te muero lento si tú no estás, lo que te fue el uso y es la oscuridad Necesito los besos que tú me dabas si tú no estás, me di con más Es el olor de tu piel, esos labios saburan miel, eres todo, te soy sincero, te quiero, te quiero Vuelve, que me estoy muriendo, vuelve, estoy enloqueciendo Vuelve, que me estoy muriendo, vuelve, estoy enloqueciendo Que tengo que hacer para que vuelva conmigo, que no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo, me mata el vacío, no vuelve pronto, me voy a morir Que tengo que hacer para que vuelva conmigo, que no puedo más, baby, ven junto a mí Que me estoy muriendo, me mata el vacío, no vuelve pronto, me voy a morir Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido, todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valer? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me valer? No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada vale ya Sé y mi doctorado Si despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así, como en el primer amor Si despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así, como en el primer amor Así despacito, de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Así despacito, de poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Hoy que hay un ángel del cielo, dime mi Dios si me lo quedo Es su pelo, su cara bonita, son sus ojos me debilita Hay amor de mi vida, si yo no te veo no encuentro la salida De hecho yo te pierdo, si no estás tú Ya no tengo vida, no tengo luz Y por las noches, seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo, que tú eres papillo Patiente es eterno amor Y por las noches, seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo, que tú eres papillo Patiente es eterno amor Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito, poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Así despacito, poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Oye niña bonita, niña bonita Oye niña bonita, niña bonita Y esta canción es dedicada Para mi niña bonita de Zona Fuego Cuidado que te quemo Cuidado que te quemo Hoy me levanté pensando en ti Pues anoche no pude dormir Pues soñé que me besabas Y en tus brazos ya estabas Ay que sueño tan feliz Y será que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso niña Te darías a mi vida Todo así mucho más Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero Por un beso en tu boquita Oye niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ey, yo me mando un predicador Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve, que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mí la bendición Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón Como luz del sol, no para de brillar El azul del mar, como el azul del mar Y es único, o, 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 o Te tengo el pecho a bordo, para la felicidad Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor Con verte yo nos regalemos calor Yo solo quiero ser feliz, oh pa' ti Te mostraré mil colores, que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Y escribiremos un cuento en la princesa de este cuento Mi amor, que sea rojo intenso, que nunca, nunca sea blanco y negro Mi amor, te quiero amar, que siempre tengo la receta para ser feliz Mi corazón, esta que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí, la que me hace feliz Tú mi rayo de sol, contigo nada es triste Mi corazón, esta que me sale, late que late, creo que me falla Te veo conmigo en la orilla de la playa, con tus amiguitas y mi combo de pala Solo contigo me veo feliz, es que no hay otra que me haga sentir Esa sucidita es muy dentro de mí, que me da la advertencia que tú eres pa' mí Quiero mostrarte una nube en forma de corazón Cada mañana nunca existe el adiós Mejor que tú eres mi razón de vivir Solo tú Te mostraré mil colores, que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos un cuento en la princesa de este cuento Seas tú mi amor Que sea rojo intenso, que nunca nunca sea blanco y negro Mi amor, te quiero amar, que siempre tengo la receta para ser feliz Mi corazón, esta que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí, la que me hace feliz Tú mi rayo de sol, contigo nada es gris Te quiero amar, que siempre tengo la receta para ser feliz Mucha atención, que lo que tengo es el remedio pa' tu corazón Tú eres para mí, la que me hace feliz Tú mi rayo de sol, contigo nada es gris Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Jamás pensé en enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tu eres la melodía que no sale en mi cabeza Dicen oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Veré la melodía que no sale en mi cabeza Boca, fuego, flyback, estrella de barbilla Me levanto y sé que estás muy lejos Y me hace falta tu mirar Aún así siento que estás cerca Y no dejo de pensar en el día en que tú volverás Dale, con cada segundo te recuerdo Y yo sé que a ti te pasa igual Sé que eres mi amor eterno Y no dejo de pensar en el día en que yo pueda estar A tu lado bien cerquita Sea de noche o sea de día Y no separarnos nunca Compartir toda una vida A tu lado bien cerquita Sea de noche o sea de día Y no separarnos nunca Compartir toda una vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh O, oh, oh, oh Pina, tú sabes que lo de nosotros es distinto, nosotros es distinto, fina, fina. Te río en los amores, dentro de tu vientre, dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no lloves. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los colores. Te río en los amores, dame lo que sientes pa' que no lloves. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los colores. Y no me andas solo en busca de un nuevo amor, que te des sugiere y que te diga el oído que te quiere. Porque él te falló, te engañó, te traicionó, él se fue, buscando en otro el amor, ay hombre. Sé que no quieres saber más de los hombres, que no existe nadie ya que te asombre. Yo te daré el amor que te corresponde y te llevaré a dormir. Te río en los amores, dentro de tu vientre, dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no lloves. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los colores. Te daré colores a tu tía gris, innovar tu corazón y sanar tus cicatrices. Llevarte de crucero y en el medio del mar, poderte nariciar y poderte besar. Decirte al oído que mi amor es infierno y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero. A veces no te cuento y me desespero, porque siento que si me estás a mi lado me muero. Ya me llores más por mi amor que maldiente, llorando y sufriendo. El amor se va y otro llegará con la que me va a pasar el viento. Y no pasarás más la vida solita, sola, llorando. Yo te haré feliz, quédate a mi lado. Te río en los amores, dentro de tu vientre, dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del vuelo, para llevarte lejos de los dolores. Me lloro en tu vientre, un río de amores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del vuelo. Me encanta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito pa' alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír, me gusta verte reír. Me fascina verte enojadita, con tus cabellos y tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré. Tengo poca mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegra mis días, con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegra mis días, con tus besitos de colores. Besitos de colores. Yeah, 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 yeah. Porque fuiste tú, la que me enseñó el significado del amor. Ahora contigo yo estoy mucho mejor. Porque a mi vida tú le pusiste color, mi amor. Mami, lléname, lléname, llévecitos de colores con tu querer. Mami, lléname, lléname, llévecitos de colores con tu querer. Le doy vencer a la vida por haberte conocido, por haber cruzado. Le doy vencer a la vida por haberte conocido, porque soy mejor cuando estoy contigo. A mi lado te necesito. Me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré. De tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegra mis días, con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegra mis días, con tus besitos de colores. Besitos de colores. Lo elegido Lo elegido Lo elegido Quiero darte Un pedacito de amor, nena En esta habitación Con vista a la ciudad Estando solo En ese alto mar Navigo en tu mirada De cualquier modo Solo intento Cerrar mis ojos Para sentir Pero tengo todo Todo, todo de ti Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo A recordar En esta gran ciudad La vida se me va Hablando solo En esta soledad En esta soledad Que traté de a querer De cualquier modo De cualquier modo Modo Solo Todo tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo A recordar En esta soledad Y a recordar En esta soledad En esta soledad En esta soledad Un día ya no pasa Por mi casa Todo ese incierto A mi alrededor Y la rosa Que adornaba La mañana Poco a poco Se marchitó Cupido Vuelve a apuntar Con su fecha Esa vez en el corazón Y la rosa Que adornaba La mañana Poco a poco Florece hoy Hoy llueve el amor Las cosas no faltan Y si quieres Voy por ti Que vive el amor Entero a mi siempre Hoy tu serás Para mi Hoy llueve el amor Las cosas no faltan Y si quieres Voy por ti Que vive el amor Entero a mi siempre Hoy tu serás Para mi A veces creemos Perderlo todo Y se nos queda El burro encima Pero es mental Por simplemente Darle paso A la agonía Hay que olvidar Hay que olvidar Las venas Y recordar Que el tiempo pasa Hay que disfrutar Si hasta el mínimo segundo Mi alejía Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar A rir A soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor Las rosas no faltan Y si quieres Voy por ti Que viva el amor Entero a mi siempre Hoy tu serás Para mi Y volveré a estar contigo Villa mía Ese corazón que grita Que te busque donde estés Es que ese amor Es lo más grande De este mundo Está fuerte y tan profundo Que no puedo contener Yo volveré La la ya La la ya La ya Y acá salí Porque tú eres mi destino Y la ilusión que llevo A cada amanecer Y de la mano Sembraremos nuestros sueños Y de besos llegaremos Para verlos florecer Y volveré a estar contigo Villa mía Es el corazón que grita Que te busque donde estés Es que este amor Es lo más grande De este mundo Está fuerte y tan profundo Que no puedo contener Y si no hay nada Que me impida ya tenerte Solo espero que tú aceptes Mi promesa de volver Que lindo Otra vez Y volveré contigo vida mía Te quiero noche y día Nunca te olvidaré Y volveré contigo vida mía Te quiero noche y día Nunca te olvidaré Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amor Es prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Vivo Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Yo mismo Sé que porque a princhos en la vida Ya no estás conmigo Contigo era rey Ahora soy un mendigo Que cumplió su condena Que cumplió su castigo El tiempo que perdí Ya no lo recupero Todo lo que pasó Ya no tiene remedio Y desde hoy para ti Y por siempre Vivo Por mil susurros que matan Por una caricia que agota Por una mañana distinta Por todas las noches que asombran Vivo Por el día en que naciste Y las veces que te nombran Siento que la vida se me ha ido Si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un manantial de amores Prueba tan solo una gota Para poder decir que Vivo Por mil susurros que matan Vivo Por una caricia que no se esconde Vivo Voy pronunciando tu nombre Para poder sentirme Vivo Si tú sientes que no voy Vivo De la mano caminando contigo Vivo Es que a veces distraído Me olvido de que estoy vivo Apiértame Me olvido de que estoy vivo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Y me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Sacarte de la mente Es el papel Porque te juro Que yo me aburrí De ser tu amigo Yo quiero salir contigo Y qué tengo que hacer Para que tú entiendas Que yo Si yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Y me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Si tú me dejas Yo te voy a llevar A un lugar De que nunca podrás Sacarme de tu mente jamás Te juro si me besas Te voy a hacer saber Que no vas a poder Detener Las ganas que te tengo Mujer Ahí está No es más ¡Vamos nunca! ¡Sueña! ¡Sueña! Aquí estoy Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides Hey Tony me gusta mucho Me gusta me provoca Date besos en la boca Me gusta me fascina Solo tú me emocionas Tan loca Mi sentido de una forma tan loca Tony me gusta mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo Loco por ti Por ti ¿Y qué tengo que hacer Para que Tú entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Es que Una cosa Hacerlo inoxidable Y otra Hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer Para que Tú entiendas Que yo Que yo me vuelvo loco Por un beso de tu boca Me provoca Ser de todo Cuando estoy contigo Pero me duele Que tan solo soy tu amigo Esto me recuerda El negro Ni negro Ni negro Ni negro Ni negro Morales Esto me recuerda El negro Ni negro Ni negro Ni negro Morales No puedo decir Lo que siento Si no hay nada Más que recuerdos No puedo ocultarte Las ganas De darte Mis sentimientos Y quedarme Con tu alma Yo quiero entrar A tu vida Y no fallar Tú eres mi paz Tú compensas Mi ansiedad Hey, 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 hey Porque sin ti no hay cielo No hay un día Ni mañana Donde pueda respirar Porque sin ti los momentos Se vuelven versos en sequía Sin poderte encontrar Hey, 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 hey Porque sin ti los abrazos Son los inviernos ganados Sin poderte escuchar Porque sin ti la alegría Es una cura perdida Que no vuelva Que no vuelve nunca más No hay un día No hay un día No hay un día Ni mañana Donde pueda respirar Porque sin ti los momentos Se vuelven versos en sequía Sin poderte encontrar Hey, 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 hey Porque sin ti los abrazos Son los inviernos ganados Sin poderte escuchar Porque sin ti la alegría Es una cura perdida Que no vuelve nunca más Hey, 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 hey No vuelve nunca más Hey, 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 hey Si las horas son eternas para mí Mi jornada laboral pensar en ti Solo vivo del recuerdo De la música y los besos De las noches que podemos compartir Mis detalles, mis te quiero para ti Mis canciones solamente para ti Te escribo mis sentimientos Y aunque no alcance un cuaderno Para expresarte lo que yo siento por ti Solo contigo soy lo que yo soy Llevo al fin del mundo solo por el amor Sueños por tejer, lunas recorrer Y sentir que todo es dolorosa cada vez Cada vez que te miro Cada vez siento ese frío Otra vez estás conmigo Cada vez, cada vez, cada vez Solo contigo Cada vez me das cariño Sirenito, mi angelito Cada vez, cada vez, cada vez Solo te pido que no me olvides Llévame siempre contigo Así ya no estés conmigo Y abrázame, agárrame, baila esta última canción conmigo Y abrázame, agárrame, pulsada el corazón Tengo una historia contigo Cuando te vas Cuando te vas Siento el vacío de tus besos Revolución Todo tiene su contrapeso Cuando te vas Cuando te vas yo siento que te quiero mucho más No sé por qué será Cuando te vas yo siento que la vida ahí se me va Se va si tú no estás Te llevo por dentro Tengo mil recuerdos Dile a San Antonio y que te vuelva a enamorar Solo te pido que no me olvides Llévame siempre contigo Así ya no estés conmigo Y abrázame, agárrame, baila esta última canción conmigo Y abrázame, agárrame, pulsada el corazón Guardo todo lo vivido Y abrázame, agárrame, baila esta última canción conmigo Quiero que me des un beso Ser el centro en tu mirada Y que todos tus te quieras Que me claven como espadas Quiero que sueñes conmigo Que me prestes tu cariño Que nunca me des olvido Que por mí sean tus suspiros Si sabré que tú me quieres Que noches de luna llena Aunque estemos separados Los dos miramos la misma estrella Si sabré que tú me amas Suenan cantos de sirena Abrazados siempre juntos Junto al fuego de una camela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regazo Me quedé con tu sonrisa La grave desde aquel día Me quedé con tu alegría No me importa nada más Me quedé con aquel baile En una noche de calor En mi piel quedó el perfume ¿Quién me dejó a tu sudor? Oh, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Tú decides si lo tomas o lo dejas El amor, así es que comienza Un rayo, una chispa intensa Hola linda, cuando me llevas al cielo otra vez Quiero recorrer tu cuerpo Quiero comerte la piel Que me sientas y sentirte cuando te abraces a mí Y que sientas que aún me extrañas Aunque aún sigo aquí Pegado a tu corazón Pegado a tus cinco sentidos Pegado a la luna plateada Que se desvanece en tu espalda Llegar la mañana Durmiendo entre tu desnudez Aún no me la creo mi niña Que ahora seas parte de mi vida Y de todo lo que rodea a la misma Quiero volar tan alto Quiero sentir que vuelo Para qué quiero el suelo Si contigo toco el cielo Quiero volar tan alto Quiero sentir que vuelo Para qué quiero el suelo Si contigo toco el cielo Y mucho más Tengo recuerdos en mi memoria De una magnífica historia Que por mi vida pasó Eras el ser que tanto esperaba La persona que soñaba Y por mi culpa acabó Y hoy ya no te tengo aquí No hay presente si no estás en mí No hay futuro porque estoy sin ti Regresa conmigo Perdóname De veras te lo pido Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 tengo Tengo Y no te tengo a ti Y no te tengo a ti Yo te quiero así Así como eres tú Tal edad que te ves Y segura y pierna la ves Yo te quiero así Al natural No sabes cuánto tiempo yo he esperado este momento Porque me mires así Con tanto amor Amor sincero Que sale del corazón No cambies nunca mi amor Yo te quiero así Al natural Me gusta cuando ríes Cuando dices Cuando hablas Porque te ves tan sincera Y yo te quiero así 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 como eres tú Mi amor Mi luz Y me hace tanto bien El que tú estés Y llenas de ilusión Mi corazón Y yo te quiero así 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 te quiero yo Tu amor Mi amor Es lindo Es de los dos Es de amor 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 Yo te quiero así Tengo Tengo Aquella noche de frío Tengo Todo lo que tú me pidas Tengo Y yo te daré hasta mi vida Tengo deseos y una fijación contigo Tengo sentimientos que no saben esperar Tengo un brazo para codijarte del frío Dame tu permiso quiero ser más que amigo Tengo mil razones pa' no dejarte de amar Tengo una casita junto a la orilla del río Y un lecho de flores pa' que tú puedas soñar Tengo la esperanza de que vengas conmigo Pa' que curas este corazón malherido Ay, como quisiera ser la luz de tu mirar Tengo un parada de todo mi universo Y un ramo de besos por la madrugada Y de mis canciones los mejores versos Te doy más que eso Toda mi verdad Mis ganas de amar Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba mejor decirle adiós Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba o no Tengo tanto tiempo, tiempo sin tu cuerpo Que no me imagino con otra siendo feliz Como a tu lado fui yo Hoy me siento confundido Me siento perdido en este vacío Desde aquel día que tú me dijiste adiós No puedo arrepentirlo No quiero un corazón partido Un corazón que se ha quedado sin ganas de amar Un corazón que ya no cree que lo que me das Sea real Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba mejor decirle adiós Toc, toc, toc a la puerta Tocó nuevamente el amor No sé si dejarlo entrar No sé si deba o no No sé si no ¡Suscríbete al canal!